Entre el sol y la luna El sol y la luna El sol y la luna Este es un amor eterno Este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero Para toda la vida Para toda la vida te quiero Para toda la vida Tú sabes que lo mío no es mirarte solamente Un hecho es que estoy De mientras lo que pidas Tú sabes que lo amo